Hacia la medianoche de este martes, un trágico accidente se registró en la vía Barranca Bermeja a la Lizama, en el kilómetro 11 en el sector El Corral. En el hecho, falleció Pedro Andrés Patiño Rivera y su acompañante, Edgar Suárez Bayona, se encuentra con afectaciones físicas por traumas y laceraciones y permanece en una clínica de la ciudad. Desafortunadamente nos presenta la noche anterior un vehículo tipo estaca, una camioneta tipo estaca, donde cubría la ruta Barranca Bermeja-Bucaramanga. Este vehículo transportaba verduras, víveres y abarrotes, donde parece que el conductor pierde la estabilidad del vehículo. Autoridades analizan las posibles hipótesis que pudieron haber generado este fatal accidente. Posiblemente algún tipo de falla mecánica o algún microsueño, sin embargo, nuestro grupo de policía judicial y expertos van a determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar. Hacemos un llamado para que se hagan pausas activas, cuando hagan un extenso recorrido, planeen su descanso y se haga un descanso transitorio, paulatino, de tal manera que aseguren la ruta, que hagan un chequeo en los 360 grados del vehículo, desde la revisión de frenos, desde la revisión técnico-mecánica, de la documentación legal que el vehículo debe tener para el transporte de todos estos elementos y respetar sobre todo las señales de tránsito. Contra un árbol fuera de la carretera chocó la camioneta Toyota Hilux de Estacas, que cubría la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja. Contra un árbol fuera de la carretera.